¡Bien! Este vídeo ya tenía muchas, muchas ganas de poder hacerlo, ¿no? Y creo que ahora es el momento más oportuno, o digamos, el mejor momento para poder hacerlo. Hacía ya meses que quería hablar de este tema, y es sobre la comunidad de Pokémon en España, ¿vale? No quiero englobarla en todo el mundo, ¿por qué no? Cada comunidad será diferente. Yo hablo de la que me toca a mí, ¿no? Que es la de España. Y hay muchos temas que quiero aclarar. Quiero aclarar temas de singles, temas de VGC, temas que me están confundiendo, cosas que yo no he dicho, cosas que no son así, ¿vale? Y siempre dando mi opinión. Que quede, por favor, esto en mayúsculas durante todo el vídeo. Que es mi opinión. No quiero que nadie la comparta, ni que nadie... Pero es que sí que quiero que la respeten, porque yo sí que respeto la opinión de todo el mundo. Todo el mundo respeta la opinión. Pero, por favor, quiero que respeten la mía, ¿no? Creo que es justo, es lo mínimo que puedo pedir, ¿no? De que yo respeto a los demás que respeten la mía. Bien. Lo primero que voy a hablar es de el tema de la confusión, o si teníais confusiones de la gente que me sigue, que está aquí suscrita a mi canal, sobre lo que es singles, que son combates individuales, y lo que son combates de VGC, ¿vale? No tienen nada que ver. Por favor, lo voy a decir por última vez y estoy dedicándole un vídeo a esto, ¿vale? No tienen nada que ver un combate individual con un combate de VGC. Voy a hablar primero de lo que yo pretendo hacer, ¿no? En VGC. Y luego voy a comentar lo que pretendo hacer y voy a hacer y voy a seguir haciendo en individuales, ¿vale? En VGC pretendo jugar con una capa de lo estándar, ¿vale? Que es lo que se suele utilizar y es lo que funciona en VGC, ya que el campo de Pokémon es muy reducido y cuesta mucho innovar. Pero voy a intentar probar varios Pokémon que puedan funcionar y que sean buenos o que den buenos resultados, aunque sean, sí, en VGC. Puede ser que me pegué la hostia, puede ser que no funcionen, pero bueno, aprenderé y cambiaré y buscaré algo diferente. Lo dicho, en los equipos que lleváis viendo hasta ahora de VGC, ninguno de los dos van a ir al regional de Madrid. Ninguno. Estoy probando y estoy testeando, estoy viendo las estrategias que tienen mis rivales, etc. ¿Vale? Siguiente paso. Como he dicho, VGC no tiene nada que ver con individuales o singles. Los 6 contra 6, ¿vale? Los 6 contra 6 voy a seguir creándome multi-teams que me gusten, que hagan buenas funciones, que den muy buenos resultados, ¿vale? Y si puede ser innovar más que usar siempre lo mismo, lo voy a hacer. Eso en individuales. Pero la gente que está empezando a jugar en VGC no lo recomiendo, que empiecen usando ya los raritos, por así decirlo. Creo que es una buena opción el empezar con lo que sabéis que funciona y luego intentar meterle alguna chispita a ese equipo, pero porque sabéis que ese Pokémon puede dar alguna necesidad o porque os gusta y de verdad, pero que esté con cabeza, ¿no? Que esté metido por alguna razón en concreto. Por ejemplo, si tenéis a un Talonflame y tenéis también a un Gyarados o a un Milotic, le queréis poner un Pokémon que absorba la electricidad para proteger lo que no está tan visto, como fue el caso de Shinjumpar que se protegió a Talonflame y a Gyarados con un Pokémon que no estaba tan visto en VGC. Lo hizo genial, lo hizo con cabeza, lo hizo por necesidad, ¿no? No por innovar o por obligación. Bueno, esa es mi opinión. Mi opinión, ¿vale? Siguiente. Una frase que abarca, que digamos que toca el Singles y VGC, bueno, que todo el mundo se cree que yo cuando digo esa frase estoy tocando los dos campos, cuando no es así, ¿vale? Cuando yo digo esa frase estoy tocando el combate individual. Repito, el combate individual, ¿vale? ¿Qué es la frase...? Perdóname. A vuestra salud. ¿Qué es la frase de... Jugad con vuestros favoritos y no con los legendarios? Bien. A esta frase yo le añadí el... Porque se ve que la gente se volía loca, porque yo decía que no usaba legendarios, que yo no tengo nada contra los legendarios. De hecho, en mi equipo de VGC de VGC, lo digo ya, a un legendario va a caer, ¿vale? Pero lo que ven, para que veáis que no los odio. Lo digo en individuales porque si usáis la cabeza, se puede hacer bastantes cositas chulas en individuales. Y en VGC es más difícil innovar. Repito, es más difícil. Por lo tanto, cuando yo digo esa frase, hablo de que solamente es en los individuales. Que repito, por cuarta vez, no tiene nada que ver con VGC. Pero nada que ver, ¿vale? No los estoy mezclando. Por favor, desde este vídeo ya ponerles una barrera, ¿vale? Ahí, a mí, por lo menos a mi persona, cuando juego en VGC, juego en individuales, estoy con dos chips totalmente diferentes, ¿vale? Para que os sepáis, una cosa es individuales y otra cosa es VGC. Hasta ahí, el primer punto que quería hablar. Luego, quería hablar también de la gente que hasta el momento he conocido de la comunidad española de Pokémon. He conocido gente que se puede razonar con ella, se puede hablar tranquilamente. Son gente muy respetuosa y los voy a nombrar porque, para mí, son gente que de verdad entra en razón. Y se puede hablar con ella, si te dan buenos consejos, si son buena gente. Que es el caso de Sequiam. Todo el mundo conocerá a Sequiam, el que juega en VGC internacional, un jugador competitivo de Pokémon. ¿Lo conoce? Hablo de Tito Vic y también hablo de Pokéalex. Son tres personas que, respetuosamente, en el campo de comunidad de Pokémon me han tratado muy bien. Me entienden porque muchos sabéis quién soy, pero pocos me conocen. Por lo tanto, yo llevo hablando con estas personas desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y la verdad es que son gente muy maja, como estoy diciendo. Y por ellos, por esa clase de personas, es por lo que yo, por así decirlo, estoy intentando luchar. Y seguiré luchando para que traigan cosas de Pokémon en España. ¿Vale? Como es el caso del VGC regional de Madrid. Que esto ha sido con el esfuerzo de todos. Yo no me quiero poner ninguna medallita. Esto es el esfuerzo de todo el mundo de la comunidad de Pokémon. ¿De acuerdo? Todos. Pero, sí que es verdad que hay que luchar. Hay que seguir trayendo más cosas. De lo que yo quiero y pretendo hacer es que os guste el VGC, os guste el TCG, ¿vale? Y que encontréis el gusto en esos juegos igual que yo los consigo yo. Por lo tanto, esta comunidad de Pokémon en España, por ahora con los que la gente que me he topado, son maja, son buena gente, ayudan, comprenden. Y por ellos, como estoy diciendo, vale la pena luchar, ¿no? Por todas estas cosas para España. Pero luego hay gente, ¿de acuerdo? Que me expresa sus opiniones de diferente manera. Igual que esta, sé que a mí esta gente que sí que son comprensivos y entienden, incluso entran muchas veces en razón. Y yo con ellos, ¿de acuerdo? Luego hay gente que, digamos, que me quiere inculcar algo. Que yo ya me lo sé. No hace falta que venga nadie con una libretita diciéndome lo que sé, de lo que sé y de lo que no sé, ¿vale? Yo ya me lo sé. No creo que vengas ni venga nadie a decírmelo. Pero pueden decidir de diferente manera. Ya sé que hay gente que juega muchos años a Pokémon y pueden venir de otro rollo, ¿vale? De buen rollo. Igual que yo, pero bueno, yo siempre voy así. Por eso he dicho que mucha gente sabe quién soy, pero muy poca gente me conoce, ¿vale? Porque si me conocieran no serían así, ni actuarían, ni atacarían así. Porque de primeras creo que uno de los que está luchando porque vuelva Pokémon en España, aparte del regional de Madrid, soy yo. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que todo el mundo, ¿vale? Le interesa esto. Por lo tanto, no es buena forma, digamos, meter, no sé, o sea, decir las cosas de otra manera está mucho mejor. Como estoy haciendo yo en un vídeo, ¿vale? De buen rollo. Porque yo con esto no pretendo ni que quiero crear salseo, ni... Bueno, la gente que se empiece con este vídeo que quiero crear salseo ya se puede ir quitando el vídeo, ¿vale? Porque no es así. Es realmente de buen rollo para que aclaren muchas cosas. Que singles no lo mismo que VGC. Que cuando digo que se juegan con sus favoritos, me espero con cabeza. Y sobre todo en individuales, en VGC es mucho más difícil innovar. En VGC recomiendo que empiecen con lo que se usa, lo que funciona, y luego innovar poco a poco. Cuando vayáis pillándole el truquillo, ¿vale? A VGC, que yo me incluyo, ¿vale? En ese pack. Y todas estas cosas que quería aclarar desde hace mucho, mucho tiempo. Pero yo creo que ha llegado el momento de hacerlo, ¿vale? Creo que lo he dejado bien claro. Singles no lo mismo que VGC. Igual que VGC no lo mismo que TTG, ni TTG lo mismo que Singles, ni nada por el estilo, ¿vale? Cada uno tiene su modalidad de juego. ¿De acuerdo? No tiene que ver las cartas con VGC. Nada que ver. Sin más, chicos. Esto es lo que para mí, digamos que la comunidad de Pokémon en España, creo que hoy en día estamos más unidos. Quiero recalcar eso, de más unidos. Pero luego hay otra gente que, no sé, que piensa que yo vengo aquí a destruir algo que... No, al revés. Yo vengo aquí a aportar, ¿vale? Y a intentar sumar, no restar. Y a la gente que empieza a jugar a Pokémon les recomiendo, ¿vale? Que en individuales, que hágalo como yo hago, ¿vale? En individuales que jueguen de una manera que les guste. Y sacando estrategias de los Pokémon que les gustan. Y metiéndolos con cabeza en un equipo concreto. Y en VGC es mucho más complicado. Es mucho más difícil. Las builds son totalmente distintas. Los splits lo mismo. No tienen nada que ver. Por lo tanto, eso es un poco más complicado. El cual recomiendo que se empiece con una base. Y luego ya se vaya enculcando cositas, ¿vale? Es lo que yo opino y lo que yo pienso. Así que chicos, tenía muchas ganas de hacer este vídeo. De soltarme, de decir, de aclarar cosas que estaban por aclarar. Espero que se haya aclarado todo, ¿vale? Que yo simplemente quiero aportar y no restar, como he dicho. Pero que está todo bien. Y nada. Sin fin. Que la comunidad española siga de buen rollo. Que sigan así, por lo menos de momento. Y nada más. Así que chicos, ¡chao! Ah, y una última cosa. En el VGC Regional de Madrid no tengo por qué demostrar nada a nadie, sino a mí mismo. Por lo tanto, yo iré allí, jugaré lo mejor que sepa, estaré con toda la comunidad, participaré y me lo pasaré genial. Sea el resultado que sea. Ya que lo importante a veces no es ganar ni perder, sino pasártelo bien. Sea el resultado.